Imagínense una universidad en la que los alumnos tienen miedo de estar solo por las noches. Pues dicen que en cuanto se mete el sol, el fantasma de una niña se hace presente. Es un recinto estudiantil en la Huasteca Potosina, al que sus pupilos, trabajadores y lugareños le han dado el nombre de la Universidad de los Espíritus. Y hasta ese lugar fue Carlos Trejo con su equipo de cazafantasmas para investigar el fenómeno. Bienvenido, Carlos. Señores, bienvenido, Carlos. ¡Qué gusto! Ahora a una universidad. Sí, pero fíjate, esto es bien importante. Pero antes de empezar la investigación, tengo que darle las gracias a Beni, uno de los mejores investigadores paranormales que vive ahí en Ciudad Valle. Ciudad Valle, un beso, toda la familia anda por allá. Y que gracias a él, a Beni, nos pudimos meter a esta universidad. Así es que vámonos directos. A ver. Bueno, esta es una universidad, como se dan cuenta, e inclusive todo el mundo dice que ahí camina, va y viene una mujer. Ok. Que todos los alumnos la han visto. Oye, pero lo que veo en la arquitectura no es necesariamente una edificación muy antigua. No, claro que no, 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 mira, pues ahí estaba. Y ahí fue cuando nos dijeron que algo se estaba moviendo en la parte de arriba. Así es que me acerco con una de las personas indicadas y de ahí, de ese lugar, pues para poder determinar qué era lo que se estaba moviendo. Ok. Vuelvo a repetir, gracias a Beni, porque sin Beni no hubiéramos podido haber entrado a esta universidad. Ok, y además seguramente Beni conoce muy bien. Ah, no, olvídate. Y la zona por la que se mueve esta entidad. Este mes, Basteca, Potosina, gracias a Beni, que pudimos entrar a muchos lugares. Seguimos con la investigación. Adrián Gómez, me llamo. Ya tiene tiempo que las compañeras de limpieza, este, aquí en los baños del tercer piso de lo que es el edificio de bioquímica. Han visto lo que es una niña como de 3 a 5 años, es lo que comentan ellos, ¿verdad? La hemos visto, sí, exactamente la hemos visto. Ahí es donde desaparece exactamente en el baño de las mujeres, es donde desaparece. Ahí se mete y ahí es donde desaparece, literalmente. También hay una muchacha en el salón 11, que también la han visto, que se aparece ahí. La han visto estudiantes. Y lo más fuerte también es que a mí me ha pasado que yo escuché, era exactamente a la una de la mañana, que venía alguien caminando y llorando de ese salón. Imagínate, todo el mundo. Y nadie se quiere meter de noche a esta universidad. Nadie se quiere, hay cierto temor, obviamente. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es muy básica en esta materia, pero desconozco la respuesta. Es, ¿por qué hay más manifestaciones de estos seres, entidades, fuerzas, energías, por la noche? No, no es un esquema. Ya conforme vayamos siguiendo en todas las universidades... Pasa en todo el día. Puede pasar en cualquier momento. Por eso ese nombre, cazafantasmas, hay que estar cazando el fenómeno hasta que lo podamos sujetar. Ahora, esto es importante. El fenómeno no lo estoy viendo yo, lo está viendo la gente. Claro. La gente es la que da el testimonio. Y es una niña, por lo que comentan. Hay una niña, digo, ahí es donde tenemos que entrar a ver qué es lo que está pasando. Y obviamente entramos hasta el corazón de esa universidad. Mira, ahí está ya la investigación. Ahí estamos revisando los baños, que es donde dicen que se mete este personaje. Y bueno... Vean ustedes, ahí, mira. Los aparatos se empiezan a detectar. Eso quiere decir que hay un contacto. Eres la que se aparece aquí en el baño. ¿Puedes manifestarte? Espérate. ¿Puedes manifestarte? Y en ese momento contestó. Dijo que sí. Y ahora hay que ver la manifestación. O sea, se presenta y cómo se presenta. Imagínate que estemos en el lugar y de repente... Vean lo que pasó. Trejo. Trejo. ¿Te podemos ver? ¿Te podemos ver? Se escuchó una banca en el salón. ¿Estás en el salón? Pero es que se... Mira. Háblale a Trejo. Trejo. O sea, estaban por todos lados. Sí, pero se estaba concentrando en el salón. Ok. Que es donde dicen que se aparecía. Ajá. ¿Y saben quién es esa niña? No, espérate. Ahorita te explico. Vamos, oye. No comas ansias. Ahí ya la tenemos reflejada en el lugar. Mira. Guau. Ahí está. Esto es una visión nocturna. Ajá. Ahí está. Está ahí arriba. Ahí ya la tenemos. Ya se manifestó. Pero espérense. Apácame la luz. Ve, está parada ahí en el patio. No. Ahí está en el patio. Mira, ahí la tienes. ¿Ya la viste? Ahí está parada delante de todas las personas de la universidad. La universidad está ahí. Se espantan. A ver si tenemos algo más ahí. Los buleros. Por favor. Ustedes me dicen. Creo que teníamos alguna otra imagen. No manches. Ya la teníamos. Quiero que veas las bancas, por favor. Este es el salón. Ese ya es el salón. ¿Ya la viste? Ay, güey. Ay, güey. A ver si me pasa esto. ¿Ya viste? Se empezaron a mover todas las bancas. O sea, no nada más lo tuvimos enfrente, delante de todas las personas de la universidad que iban ahí. Ahí estaba y de repente. Había un club. Sí, claro. Sí, claro, claro. Estaban ahí las autoridades. Sí, claro. No puedo yo investigar o meterme así nada más. Eso de la velocidad. Te vas a llevar los pupitres. Benny, gracias, gracias por permitirnos y ayudarnos en esta investigación. Buenísimo. Y recuerden que el primero de octubre empieza el terror en Real del Monte. Ahí en Real del Monte, no se lo pueden perder. Pueblo fantasma, lo vas a convertir. Todo lo voy a convertir en pueblo fantasma. Siete casas embrujadas. El terror llegará, ya saben. Festival del terror de Carlos Trejo. Zombies, muertos, cementerio y todos los lugares originales. Vamos a lanzarnos este reto a que te metes a las siete casas. Híjole, yo prefiero que Carlos nos traiga el reportaje también. Recuerden, este mes estamos con la Huasteca Potosina. Un hotel embrujado, el Hotel Covadonga, la semana que entra. ¡Órale! ¡Venga! Muchas gracias, mi querido Carlos. No, y ahí vienen los dos cubanos, nos atacaron los murcianos.